Estamos contentísimos porque lo que está pasando en la República Dominicana con la salsa es muy importante. Nosotros también estuvimos por Costa Rica, estuvimos ahora en esta gira que tenemos acá en Nueva York porque ya yo casi estoy viviendo en la República Dominicana. ¿Cómo? Sí, es que la verdad es que ya yo hice mi tiempo aquí en Nueva York y estoy dedicándole más tiempo a la República porque siempre mi sueño ha sido estar allá y yo creo que el tiempo es preciso ahora. Y estamos haciendo cosas buenas, importantes a nivel nacional en la República Dominicana y aquí en Nueva York estamos presentándonos por ahí en una discoteca que se llama Vaca. ¿Cuánto hoy? Vamos a estar esta semana pero por motivo de la nieve y la cosa. Me dijo Corínez que me van a avisar la fecha porque parece que hubo un poquito de la nevada y las cosas. Cambiaron los planes pero estamos acá y vamos a estar aquí hasta fin de mes. Así que a la gente que le interese nuestra música los contactos son 917-348-5159. A muchísima gente le va a interesar. Claro que sí, yo soy una carbón, él ya está puesto porque quiere ir para allá. Sí, rey. Yo decía el día pasado que usted...